Para crear una nueva campaña, podemos utilizar la función nuevo, que se encuentra en la barra lateral, o en la zona de filtrado, presionar un botón derecho y seleccionar nuevo. En campaña ponemos el nombre de la campaña, por ejemplo, publicidad en revista. En tipo, seleccionamos el tipo de campaña, publicidad, marketing directo, exposición. Si el usuario tiene derechos, se pueden crear nuevos tipos, editarlos o eliminarlos. Productos, sobre qué productos realizará la campaña. Para seleccionarnos los pasamos de panel izquierdo a panel derecho. Y hay que tener en cuenta que es únicamente informativa esta información. Presupuesto, el presupuesto que asignamos a la campaña. Ya puede ser el gasto del diseño, de la publicidad, o mismo el gasto propio de la publicidad. En qué moneda está el presupuesto. Fecha de inicio de la campaña. Y fecha de finalización de la campaña. Objetivo de la campaña. Grupo objetivo, nos referimos a los contactos o particulares que creemos nosotros que responderán. Esto sirve para hacer una medición estadística de cuántos creíamos nosotros que iban a responder, o cuál era el target o grupo objetivo que iba a responder, y quiénes finalmente respondieron a la campaña. En respuestas potenciales, nos dice la cantidad de potenciales que nos van a responder. Expectativas de venta. Cargado de la campaña. Que es quien la puede suspender o cancelar. Y usuarios. Los usuarios son todos aquellos que pueden completar tareas de la campaña. Entonces vamos a aceptar. Y ya tenemos creada la nueva campaña. Y ya tenemos creada la nueva campaña.